¡Muy buenas a todos! Estamos en un nuevo vídeo. No te sueles dar like, sugeriros al canal y activar la campanita. Hace mucho tiempo que no juego StumbleGuys, o sea, StumbleGuys. Y tengo una nueva aplicación para grabar, que os la dejaré por aquí. ¡Wow! Iniciamos. Bueno, voy a pausar y ya de esto. Ah, bueno. Voy a pausar. Bueno, ya por la mitad casi. Bueno, ya estamos. Hace mucho tiempo que no juego y han cambiado las cosas. Como el forne, lo han cambiado. Tallera. A ver, vamos a crear uno. Ah, no, no, no me deja. Es que hace mucho tiempo que no juego y no sé cómo va. Ya no soy tan pro como lo era antes. Me va re mal el wifi. Bueno, voy a pausar. Dentro de poco se va a venir un vídeo de que no puedo tocar los colores de la bandera de Argentina. Yo lo hice con la de España hace mucho, pero mucho tiempo. Ya no tengo recargada, no tengo nada en esta cuenta. Así que no tengo gemas, no tengo nada. Bueno, tengo un poquito de gemas. ¿La juego? No, 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 no me toca nada. No, te juro que si me tocaba algo. No, 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 estaba a punto de alucinar, pero no, era imposible. No, 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 no. Han quitado la ruleta de... No, no, no. Esto ya no es... Esto... Esto... Ah, mira, activa. No. Yo como no tengo el pase... Uy, es... Una cajita. Bueno, eh. No está mal. ¿Qué me puede tocar? Creo que me han reiniciado casi todo. Voy a ver. Las skins, no. Los remotes, tampoco. Pisadas. Vale, eh... Vamos a jugar Block Dash infinito. Guau, 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 guau. No, literalmente, eh... Hace mucho tiempo que no juego... Este, omblegais, eh... No, me molaría hacerme una fotito, pero como... Oh, oh, me he hecho un polo, tipo. Y sin la pelota. No, no, tú. No pende. No. Este, omblegais, o sea, este, omblegais, que es como lo llamo yo actualmente, me enseño... Literalmente a un montón de cosas, no sé por qué lo dejé de jugar, si me encantaba, me encantaba. Me encantaba, ya... como que no es de mi tipo, ya. No. Líguez. ¡Tú, tú, tú! ¡Qué espectáculo de carrera! ¡Qué pesadilla de carrera! Ya no lo como quiera! What the fuck? ¡No tiene gravísimos problemas! ¿Se me aboguió? ¡Gratis! ¡Gratiguitos! ¡Chifo! ¡Ooh! ¡Ah mira veinte! ¡Gratis! ¡Estoy tirando la ruleta, huevón! No te imaginas 100 Bueno, no está mal Ahora Me he dado cuenta que había una cosita de 20 Hay de 30 Aquí Pero papá A ver qué hay Bien Bueno No está mal Yo siempre en la última Tengo Vale, vale, vale Uy Vamos a una pichina ¿Puedo abrir esta? ¿Puedo abrir esta? 10 de esto 3 de esto Y 4 de este Big box It's amazing No, pero Está llego Voy a jugar ese Son bots, eh, creo Ah, bueno Si solo estoy jugando yo Y si es Truet Bueno, está Fácil Y yo Además Ah, no Es que Literalmente Ya no me acuerdo Cómo jugar Stumble Dice Ah, mira Con la pelota Verdad Que la última vez Que me vi Éramos como muy pequeños Hasta los emotes Y sigue Siendo muy pequeño No Entonces La carrera Es que no pasa Mucha cosa Y nos vamos Al chino What's up De vida Y A A A A A A A Voy a ver otra vez la ruleta Desearme suerte Literalmente si me toca Vale, ni de coña me iba a tocar Pero literalmente si me tocaba Alucinaba Mira, 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 mira Pumba Solo dos, pero bueno Kung Fu Pan No Bueno Y como siempre digo Hasta la próxima Adiós